Bailando la madrugada Bailando la enamorada, ella también me correspondía Pero al ir amaneciendo, se me fumó como la morada Vuelve a mi lado, mi hijita linda Que con mi cumbia, te cumbiaría Vuelve a mi lado, mi hijita linda Que con mi cumbia, te cumbiaría Cuando estábamos bailando, dije que era la más bonita Y cuando ella quisiera, que me llamara para una cinta Me dijo que estaba bueno, pero luego me cumbiaría Y llegó la madrugada, y se me fue como te va un día Vuelve a mi lado, mi hijita linda Que con mi cumbia, te cumbiaría Vuelve a mi lado, mi hijita linda Que con mi cumbia, te cumbiaría Vuelve a mi lado, mi hijita linda Que con mi cumbia, te cumbiaría Vuelve a mi lado, mi hijita linda Que con mi cumbia, te cumbiaría Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosita buena Me gozan para mí Ay, cosita linda, mamá Soñaba, soñaba que me quería Soñaba que me besaba Me gozan para mí Ay, cosita linda, mamá Al pie de tu ventanita florida Te quiero mi serena hasta cantar Ay, dime, si tú me quieres, mi vida Contenta y no me hagas de esperar Ay, con el merecumbe Con el merecumbe Con el merecumbe Ay, con el merecumbe Con el merecumbe Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosita buena Me gozan para mí Ay, cosita linda, mamá Soñaba, soñaba que me quería Anoche, anoche soñaba Me gozan para mí Ay, cosita linda, mamá 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 Gracias por ver el video.